¿Quién ha parado el tiempo? ¿Quién ha escondido el día? Yo sé que está ocurriendo, que lenta es mi agonía Y lloro, lloro por llorar, los miro a todos y aquí están Sufriendo por su gente, esperanza no me sueltes Pensaba que ya no verían Aquellos que tanto quería Y cuando mis fuerzas perdía Escuché que algo cerca venía Quiero volar hacia la luz Poder respirar bajo el cielo azul Quiero gritar de donde yo estoy Gracias a Chile, ejemplo de amor Gracias Dios mío, aquí estamos bien En el refugio, los 33 Después de tanto tiempo, luchando por la vida Me vuelvo el alma al cuerpo, ya veo la salida Y lloro, lloro por llorar, los miro a todos y aquí están Sufriendo nuevamente, la esperanza me hace fuerte Pensaba que ya no verían Aquellos que tanto quería Y cuando mis fuerzas perdía Escuché que algo cerca venía Quiero volar hacia la luz Puedo respirar bajo el cielo azul Quiero gritar de donde yo estoy Gracias a Chile, ejemplo de amor Gracias Dios mío, aquí estamos bien En el refugio, los 33 En el refugio, los 33